INGRESO DE RIVERPLAY CARIGIA RUGERI OTRA VEZ SALUDO A RIVER EL INGRESO DE INDEPENDIENTE EN ESTE CAMPO DE JUEGO DE RIVERPLAY RECIBIDO DE ESTA MANERA AHÍ ESTÁ EL ÍDOLO BOCHINI VAMOS A CONFIRMAR HORACIO DE BONIS LA FORMACIÓN DE RIVERPLAY POR FAVOR LO HACE CON PUMPIDO DEL ARCO NÚMERO 2 GUTIERRES 3 MONTENEGRO 4 GORDILLO 5 GALLEGO 6 RUGERI 7 ALZAMENDY 8 GOROSITO 9 CANIGIA 10 HERNÁNDEZ NÚMERO 11 TROGLIO EL TÉCNICO HÉCTOR RODOLFO BEIRA POR SU PARTE INDEPENDIENTE HORACIO VARCAS EN EL ARCO NÚMERO 2 VILLA VERDE 3 ENRIQUE 4 CLAUSEN 5 RÍOS 6 MARANGONI 7 REINOSO 8 YUSTI 9 PERCUDANI 10 BOCHINI NÚMERO 11 BARBERO DEL TÉCNICO JOSÉ OMAR PASTORIZA LA GENTE DE INDEPENDIENTE EXPLOTA CON BO BOCHINI BO BOCHINI QUE AQUÍ ESTÁ SU ÍDOLO MÁXIMO EL ÁRBITRO DEL PARTIDO SERÁ EL SEÑOR JUAN BABA RIVER INDEPENDIENTE CON NOTABLE EXPECTATIVA EN EL ESTADIO MONUMENTAL ESTÁ MIRANDO SU RELOJ BABA INDICACIÓN COMIENZO DEL PARTIDO ALZAMENDY HERNÁNDEZ VA PICANDO HACIA TRÁS TOCANDO HACIA TRÁS HACIA GALLEGO SE INCLINA POR AHÍ AHORA PICANDO GOROSITO TOQUE DE ZURDA BOSCANDO PATRICIO HERNÁNDEZ LA MARCA DE RÍOS SIGUE PATRICIO HASTA AHÍ TAMBIÉN MARCABA YUSTI OTRA VEZ GALLEGO TOQUE LA IQUIERDA SUBIRÁ RIVER PARECE NO POR LA IQUIERDA AHÍ NO MÁS VA PICANDO OTRA VEZ GOROSITO TOQUE BUSCANDO AL MEDIO PICA ALZAMENDY POR EL MEDIO VIENO EL DESPEJE CORTO Avanza RIVER OTRA VEZ Avanza TROGLIO Tiene EL 11 EN ESPALDA TOQUE A LA DERECHA Tiene A CANIGIA CANIGIA ENFRENTANDO A ENRIQUE VEAN COMO ESTIRÓ LA PIERNA Y SACÓ ENRIQUE CORTITO AHÍ QUEDÓ VA LUCHADO OTRA VEZ FUE FALTA TROGLIO AL PISO DICE QUE SIGA TODO PORQUE VA GALLEGO TOCANDO RÁPIDAMENTE AL MEDIO OTRA VEZ PICA GOROSITO POR EL MEDIO A VER INTENTANDO OTRA VEZ A VER BUSCANDO A LA IQUIERDA ESTÁ BALZAMENDY AHÍ VINO EL DESPEJE ARRANCA CON BOCCINI A VER QUE PICA PICA REYNOSO PICA PERJUDANI TAMBINANDO BOCCINI VA A TODA VENOCIDAD VA A TODA VENOCIDAD LO TIENE A REYNOSO MAL PASE ERA JUGADA DE GOL PARA INDEPENDENTE BOCCINI EN PRINCIPIO HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER TRANSLADAR LA PELOTA HACTO AL OTRO LADO DESPUÉ BOCCINI HIZO MAL EL PASE SOBRE LA DERECHA ERA LA INTENCIÓN PICANDO ALSAMENDY OTRA VEZ EN EL MEDIO VA A TODA VELOCIDAD INTENTABA HASTA AHÍ NO MÁS LA MARCA DE YUSTY ATENCIÓN OTRA VEZ RECUPERANDO AHORA AL ONCE TOCANDO TROGLIO VOA LLEGANDO GOROSITO ATENCIÓN ADENTRO VA HACIA PELOTA BUSCANDO A CANIGI A LA DERECHA CRUZÓ EL PELOTAZO GOROSITO TOCANDO ATRÁ LLEGA GORDILLO GORDILLO CENTRO PASADO LLEGA PATRICIO LLEGA PATRICIO ATRÁS LO TIENE MONTENEGRO OTRA VEZ ADENTRO VA COMO PUNTERO IZQUIERDO VA EL SURDASO ATRÁS LLEGANDO MONTENEGRO MAL LO ENCONTRÓ MAL PARADO SI A GALLEGO TOQUE BUSCANDO A MONTENEGRO MONTENEGRO LE PEGÓ GOL GOL DE RIVER MONTENEGRO BUEN LA JUGA DE GOL VIENE UN CAMBIO DE FRENTE PATRICIO SE LA LLEGA POR LA IZQUIERRA LA TIRA PARA ATRÁ SE VA UN POCO LARGA LA GARRA GALLEGO ME HACE PAREA A MÍ Y YO NO LA DEVUELVO Y LO ÚNICO QUE TENGO QUE HACER ES PERFILARME Y PATIAR AL ARCO RIVER 1 INDEPENDIENTE CERO MONTENEGRO QUE PELOTAZO QUE METE MONTENEGRO EL TOMA LA DECISIÓN SORPRENDIENDO A PROPIO Y A ESTRAÑOS Y SOBRE TODO AL ARQUERO VARGAS QUE NO ESPERABA ESE REMATE DE MONTENEGRO UBICANDO LA PELOTA CON GRAN VIOLENCIA MUY CERCA DEL PALO IZQUIERDO CUANDO EL ARQUERO ESTABA VOLCADO SOBRE EL OTRO LADO PATRICIO GALLEGO MONTENEGRO QUE LE PEGÓ CON GRAN VIOLENCIA Y EL 1 A 0 PARA ARRIBA TOQUE CORTITO DE GORDIILLO BUSCANDO A GUTIERRES LEVANTABA LA MANO GOROSITO VA EL CAMBIO A LA IZQUIERDA TAMBIÉN ESTÁ MONTENEGRO LA MATÓ CON EL PECHO LA PARO GOROSITO TOQUE BUSCÓ ALLÍ A PATRICIO HERNÁNDEZ VA SUBIENDO AHORA OTRA VEZ GOROSITO ACOMPAÑANDO A PATRICIO OTRA VEZ COMO PUNTERO IZQUIERDO VA ENCARANDO POR AHÍ MARCANDO CLAUSEN TRATA DE ESCAPARSELE LE GANÓ CLAUSEN AHORA AHÍ ESTÁ TRATA DE SALIR LE GANÓ Y SE LA QUITÓ PARTICIO PATRICIO PATRICIO EL CENTRO VA CANIGI APASADO LLEGA EL SAMENDE Y VIENO EL DESPEJE DE PALOMITA AHÍ FUE CREO QUE FUE ENRIQUE NO AtenCÓN VA PATRICIO VALEREMATE NARQUIERO QUE SE LE IBA OTRA VEZ EL DESPEJE DE MARANGONI NO PASÓ EH ATENCÓN CARGANDO MONTENEGRO TOQUE BUSCANDO A GALLEGO GALLEGO ROCITO DE CABEZA DENTRO CARGA GALLEGO VIENE MARANGONI QUE CALIDAD LA PASÓ POR ENCIMA Y LA SACÓ DE DERECHAS BOCHINI AHORA NO PASÓ PORQUE VA INDEPENIENTE Y CON PERCUDANI AHORA LE GANÓ RUGERI AHORA VA GANANDO YUSTI SIN EMBARGO LA LLEVA REYNOSO TOQUE BUSCANDO A BOCHINI DE PRIMERA A REYNOSO AHÍ LE QUEDÓ CERCA DE BABA LINDO SE HA HECHO EL PARTIDO REALMENTE QUE MANERA DE ROBAR PELOTAS PATRICIO HERNÁNDEZ LINDÍSIMO EL RITMO QUE TIENE EL PARTIDO AHÍ SE PARÓ GALLEGO AHORA PARÓ 1 A 0 GALANDO RIVER SUBE TRAVÉS MONTENEGRO LENTAMENTE FICA POR AHÍ GOROSITO SE ACERCA CARIGI AL MEDIO FÍJATE QUE NO TIRÓ A NADIE BIEN A LA IJERDA ABIERTO RIVER SINO QUE ALLÍ LO ADELANTA MONTENEGRO LO ABRE A GOROSITO Y SOBRE TODO A PATRICIO HERNÁNDEZ BUSCANDO EL DESMARQUE AL SAMENDY LO HA METIDO CASI COMO CENTRO DELANTERO SEÑOR SALE BARBERÓN DESDE MUY ABAJO BUSCANDO BOCHINI PICA BARBERÓN AHORA BOCHINI VA POR EL MEDIO VEAN USTEDES VA TOCANDO CORTO PERO MAL PASE OTRA VEZ ES CONOCIDO BOCHINI LA CENTREA CAMBIO DE GOROSITO A LA ISQUIERDA SUBE ACOMPAÑANDO MONTENEGRO LO TIENE CERCA PATRICIO BUSCANDO A LA ISQUIERDA VA PICANDO CANIGI ATENCIÓN VA PICANDO AL SAMENDY PATRICIO CAMBIÓ A LA DELECHA SE VA CANIGI SE VA CANIGI ADENTRO AL SAMENDY QUE LE PEGA CASI GRITÓ GOL ERA GOL NO SE PUEDE CREER NO ES CIERTO BEIRA PERO CLARO BUENA MANIobra DE CANIGI YA QUE APARECE AHORA POR EL LATERAL ATRÁS DE CLAUSEN ESTÁ ESPLOTANDO BIEN EL SECTOR RIVER MUY BIEN LA PELOTA HACIA EL MEDIO MIDE EL ENVÍO AL SAMENDY E INCREÍBLEMENTE SE VA MUY CERCA DEL PALO IZQUIERDO TOQUE DE BARBERÓN BUSCANDO BOCHINI A BOCHINI FICA REINOSO A LA DERECHA ESPERA BOCHINI TOCA BUSCÁNDOLO A REINOSO REINOSO BUSCANDO A BOCHINI VA LLEGANDO BIEN LLEGA BIEN BOCHINI LE PEGA PARO AtenCIÓN AHORA VIENE EL DESPEJE NOSOTROS QUE REQUERÍAMOS LA PRECISIÓN HABITUAL EN BOCHINI Y ESTE ES EL ESTILO DE INDEPENDIENTE EL APLAUSO DE PASTORIZA PARA EL NÚMERO 10 UN NÚMERO 10 QUE NO HABÍA ACERTADO QUE SE VA AL ATAQUE QUE ENGANCHA UN PELOTAZO QUE DA EN EL TRAVESAÑO PODÍA HABER SIDO EL EMPATE NO LLEGABA PUMPIDO FUE LINDO CIERTO ATENCIÓN ES BUENA UBICACIÓN CLAUSEN QUIERI Y BARBERÓN TAMBIÉN ES UN POCO LEJOS PERO BUENA RECTA ¿NO? SI LOS DOS LE PEGAN BIEN ZURDASO ZURDASO DE BARBERÓN PERO CLAUSEN ESTÁ DE FRENTE A LA PELOTA Y LE PEGÓ MUY BIEN EN EL TIRO LIBRE ANTERIOR VAMOS A VER CUAL DE LOS VA EL ONCE VA BARBERÓN LE PEGÓ EL ZURDASO LARQUERO QUE SE LE IBA A TENCIÓN OTRA VEZ UN REMATE DE BARBERÓN SIN TOMAR MUCHA CARRERA PUMPIDO QUE LA DEVUELVE Y DESPUÉS LA ASEGURA ESTABA RUGGERI TOMÁNDOLO A MARANGONI LO TOMA DEL CUERPO RUGGERI A MARANGONI Y ES MONTENEDRO ¿NO? SI FUE EN CONTRA NO VÍ QUIÉM PERO EN CONTRA SEGURO PORQUE LO HABÍAS MONTENEDRO MONTENEDRO SI LA VERDAD QUE VIENE UN CORNER MUY CERRADO ¿NO? TENGO A BARBERÓN COMO MARCA Y ME PEGAN A CANILLERA Y CASIMÁS SE VA ADENTRO AHÍ QUEDÓ Y ARRANCAN DOS DE RIVER CANIGI Y ALSAMENDY LOS DOS RÁPIDOS NO PICA CANIGI VA ALSAMENDY A TODA VELOCIDAD LA CROSÓ PARA CANIGI QUE LLEGA BIEN LLEGA BIEN ENFRENTA A VILLAVERDE SE VA ESCAPANDO SE ESCAPA CANIGIA SE VA CANIGIA SE VA CANIGIA EL ARCO SOLO SE VA CANIGIA SI LE PEGA LE PEGA LE PEGA CAUSE FUE EN PALO SI SI FUE UNA JUGADA QUE VINO POR LA DERECHA QUE PICO ANTONIO ALSAMENDY ME LA TIRÓ PARA CAR PARA EL MEDIO QUE YO VENÍA COMO DE NUEVE NO ME ACUERDO QUE JUGADOR ME SALIÓ LO ELUDÍ ME SALE EL ARQUERO LO ELUDÍ ME QUEDÓ PARA LA ISQUERDA CUANDO ENGANCHÉ PARA ADENTRO LE PEGÉ AL ARCO JUSTO NO SE ENRIQUE CREO QUE LLEGÓ Y LA SACÓ DE CABEZA LA VERDAD QUE SE LA PODÍA HABER DADO A ANTONIO ALSAMENDY MIENTRAS ALSAMENDY ESTABA EN LA BOCA DEL ÁREA CHICA SOLO CANIGIA HACE LA GRAN JUGADA DE DEJAR EN EL CAMINO A VILLAVERDE PRIMERO AL ARQUERO DESPUÉS PERO CLAUSEN HABÍA CERRADO PRECISAMENTE A BUSCAR EL ÁNGULO DEL PRIMER PALO Y ALLÍ LO SALGO SACÓ VA CANIGIA LARGO VA ALSAMENDY VIRO EL CABELLAZO AHORA OTRA VEZ ALSAMENDY ENFRENTA MARANGONI SE VA ALSAMENDY ESCAPA 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 VIENE ESCAPA VIENE A DOS VILLAVERDE EL ÚLTIMO ENGANCHABA A SU LADO Y A OTRO ENRIQUE AHORA REINOSO FINAL FINAL DE LA PRIMERA ESTAPA RIVER LE GANA INDEPENDIENTE 1 A CERO